Y en sus redes yo caí, dar un like que no debía Y se veía tan feliz, al menos eso parecía Todo era tan perfecto, aunque no me lo creía Y decidí jugar su juego, sabiendo en lo que me metía Y aunque se pase la vida bañando sus noches en champaña Su corazón está roto, no lo quiere aceptar y se engaña Ellos no creen el 14 de febrero, para ellas la fiesta es primero Dicen que no al amor verdadero, pero yo sé que al final Lágrimas del champán, si se emborracha llora Le tiran por Instagram, pa' que no la dejes sola Lágrimas del champán, si se emborracha llora Le tiran por Instagram, pa' que no la dejes sola Ella la para, los budín de los viejas la cara Se llama Sara y no se pone Sara, el oficio pierde en cara Me llama pa' que siempre le frenara Y la cama suena Kimbala Cumbara Tú quieres repetirlo y los textos te digo el que los lea Yo no me acuesto con quien sea En tu mundo de colores oye que colorea Pero si te vuelves crazy puede que no me veas En la red de tus paréntas pero tú eres diferente A mí tú no me mientes, si estás fría, volví conmigo Te pones caliente, tú chicas no te hagas si te gustas delincuente Y es que en la calle la he dado duro, pero más duro la daba yo Cuando se siente sola me llama Porque su tipo soy yo Lágrima de champán, si se emborracha llora Le tiran por Instagram, pa' que no la dejes sola Lágrima de champán, si se emborracha llora Le tiran por Instagram, pa' que no la dejes sola Y aunque en el Insta se ve solita Fotos en el barco con su amiguita Soltera, la muy diablita Todo lo que hace no lo publica Y aunque en el Insta se ve solita Fotos en el barco con su amiguita Soltera, la muy diablita Todo lo que hace no lo publica Lágrima de champán, si se emborracha llora Le tiran por Instagram, pa' que no la dejes sola Lágrima de champán, si se emborracha llora Me tiran por Instagram, pa' que no la dejes sola Hey, Telezone Lo mejor que suena ahora, lo mejor que sonará Dale pututi, díselo, Kelly Por más que intente ese truco a mí, tú no me engañas Tú eres un monstruo que yo solo conozco su entraña So, ya no te vale de nada llorar champán Y aunque en el Insta se ve solita Fotos en el barco con su amiguita Soltera, la muy diablita Todo lo que hace no lo publica